Bueno, este fin de tenemos nuevamente la Feria Circular en el predio de Takurú. Tenemos nuevas propuestas, además de la feria va a haber música en vivo para cerrar la noche del sábado y para cerrar la noche del domingo. ¿En qué consiste esta Feria Circular? Bueno, esto nació en la búsqueda mía, digamos, de un espacio acá en San Carlos como hay en otros lugares, de una feria donde uno pueda llevar su ropa y también llevarse prendas a un precio accesible sin tener que pensar en un presupuesto aparte para vestirse, digamos. Digamos que esta motivación de adquirir, que las personas adquieran un producto a un precio accesible también es algo que te golpea personalmente. Sí, obvio. A mí me pasaba, digamos, como joven trabajadora independiente de decir, no sé si llego a fin de mes y a comprarme ropa para este mes y siempre que iba quizás a Santa Fe o a Córdoba, que son lugares que frecuento más siempre un día iba destinado a ir a la feria, digamos, y a vestirse desde ahí porque realmente si está bien manejada las prendas están en excelente estado y los precios son súper accesibles y dije, bueno, ¿por qué no hacer un espacio así acá en San Carlos? ¿Y cuánto sirve hoy también hoy en día viendo cómo suben los precios de acuerdo a esta inflación? Sí, es una locura. Uno ve los precios de unos negocios y se asustan. Y me quiero imaginar una familia con hijos de llegar al momento de decir, bueno, hay que comprar ropa para invierno, hay que comprar ropa para el verano o para la escuela y ¿qué hacemos? Porque destinar, no sé, un sueldo entero a vestirnos es una locura y bueno, esto es un espacio donde quizás uno va con 20.000, 30.000 pesos y viste a toda la familia con calzado incluido, que no es poco, digamos. Bien, Cami, ¿qué día y en qué horario se llevará a cabo esta? El sábado 14 y domingo 15, a partir de las 14 horas vamos a estar en el predio. El sábado se va a extender hasta las 19 horas, un poquito más. A esa hora tocan los chicos de No Hay Nada Rock. Bueno, vamos a tener la cantina abierta. Y el domingo a las 6 de la tarde tocan las chicas del dúo 0316. Así que más o menos esos son los horarios que tenemos planificados para el cierre. Obviamente que si quieren quedar más tiempo están abiertas las puertas para que lo hagan. Una combinación, digamos, de ropa y música. Sí, sí, la idea es poder ir expandiendo cada vez más esto y que no se quede solo en la feria porque, bueno, tenemos un predio, la verdad, que hermoso. Y hoy en día poder abrir las puertas de nuestro lugar para que la gente venga a disfrutarlo es lo que siempre tuvimos como objetivo, así que queremos aprovecharlo. Gracias.